Carolina, te felicito, ahora estás en farándula Ay, qué miedo Bueno, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo se viste esta introducción a la farándula? Porque me pagan mal De verdad Bueno, y se cumple la profecía, lo que yo dije de mi querida Carolina Entró, ella entró como diva, entró opacando a mucha gente, aunque le duela lo que le duela Y ahora, ¿qué? ¿Acerruchaste el piso? No digas eso, no digas eso No, ¿cómo pasó? No digas, no sé, brother, me levanté tarde Bueno, pero ahora la notas en la farándula vas a estar tú con la Cito Somos un grupo, todos, sí Bueno, Carolina cada vez se afianza más en la televisión Cada vez tiene un puesto más grande dentro del contacto De hecho, tú eres el comodín que funciona para todos lados ¿Tú crees? Claro que sí Uy, no, no digas eso Es que él es polémico Bueno, cuéntame ¿Sabes qué? Me encantaría atenderlos Bueno, y tus comentarios van a ser fuertes o suaves Así como Dieter, malvado De verdad Bueno, un saludo, un saludo para todos calentitos Los quiero a todos, los quiero, los quiero Besos Bueno, finalmente Carolina Jaume Ahora es la nueva animadora De farándula dentro del contacto ¿Qué está sucediendo? Sucede lo siguiente En este momento la coqueta simplemente va a hacer notas Va a hacer notas Y mandar las notas Pero ya no está dentro del programa Y se está cumpliendo la profecía Que dijimos en Calentitos hace algún tiempo En que ella entró pisando fuerte Y opacando todo el mundo De hecho, hay muchas animadoras lineales Dentro de ese programa Que son lineales Quiere decir que no son ni buenas ni malas Pero que si están o no están No pasa nada Carolina llegó a afianzarse Carolina llegó a poner un pie Sobre... Un pie dentro del programa Con fuerza Y hoy por hoy Pues mira Aparte de lo que está haciendo Dentro de la animación Ahora es la nueva animadora De farándula Ya la coqueta está afuera Ella dice que no se ha ruchado el piso a nadie Pero sin embargo Hay cosas que si son un poco más que evidentes ¿No? Vamos a decir lo mejor Recordemos que ahora Caloel tiene que enfrentarse No solamente a De Casa en Casa Que es un programa que ya está consolidado Y que a ratos pues también tiene lo suyo Sino también ahora A una Gabriela Pazmiño Que el día del estreno Alcanzó el máximo punto De rating Si bien cierto Ahora las cosas han cambiado otra vez Pero Gabriela es una chica de temer En todo caso Pues ella tendrá que poner Todos sus esfuerzos Para seguir adelante ¿No? Yo lo que está pasando Pues vamos a esperar De todo corazón Pues que Carolina Definitivamente se afiance Ese las bajo la manga De en contacto Ella es Duele a quien le duele Es la animadora En este momento de en contacto El eje del programa Diría yo A ella la podemos poner Animando el programa A entrar en las entrevistas A ella la podemos poner En farándula La podemos poner En un segmento de cocina La podemos En un segmento de entrevista Ella da para todo ¿Entienden? Entonces Muchas animadoras Animadores dentro del programa Tendrán que poner las barbas En remojo Porque definitivamente Están ante un huracán Que se llama Carolina Jaume Vamos a ver Qué sucede En el transcurso Más adelante Qué es lo que está pasando Con la coqueta Que nos da mucha pena Que la coqueta Haya perdido protagonismo De alguna manera Definitivamente sí Pero vamos a esperar Pues de que De que las cosas se solucionen En todo caso Pues Carolina Jaume Vamos a decirle Lo mejor del mundo Que ella siga adelante Que el programa continúe Que el programa continúe Y que Y que pues Siga como la líder Aquí en ECOVIC Y no se olviden Pues entonces ustedes De seguirnos aquí En En nuestra página En nuestra fanpage Así mismo también Como en nuestra En nuestro canal youtube Rey Farándula Suscríbanse Activa hasta la campanita Que próximamente Habrán grandes sorpresas Ahora sí Reporto para Calentitos Rey Vázquez Uno Uno Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.